Voy a seguir a Jesús Voté las cosas del mundo Voy a seguir a mi Dios Allí encontré amor profundo Voy a seguir a Jesús Voté las cosas del mundo Voy a seguir a mi Dios Allí encontré amor profundo Tú verás Señor ¿Qué vas a hacer de mí? Tú verás Señor Haz tu voluntad aquí estoy Tú verás Señor ¿Qué vas a hacer de mí? Tú verás Señor Haz tu voluntad aquí estoy ¡Qué lindo es ese día Jesús! Estar de lleno en sus manos Porque viviendo en su luz Todos con Cristo triunfamos ¡Qué lindo es seguir a Jesús! Estar de lleno en sus manos Porque viviendo en su luz Todos con Cristo triunfamos Tú verás Señor Tú verás Señor ¿Qué vas a hacer de mí? Tú verás Señor Tú verás Señor Tú verás Señor ¿Qué vas a hacer de mí? Tú verás Señor 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 Tú verás Señor